¡Felicidad! ¡Al fuera! ¡Al fuera! ¡Luces, luces, luces! ¡Al fuera! ¡Ay! 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 ¿Está asegurado? Sí, sí. ¿Lo podemos sentar? Cuando queráis vosotros. Perfecto, sí, para hacernos ya el cargo. Sí. Vale. Un indicativo yanqui, que hable con yanqui 10 para que custodie, ¿vale? Los compañeros de policía científica. Vamos a ir echando un vistazo mientras. Antes de que se toque nada, pues, tal cual nos encontramos el lugar, pues se hace un reportaje fotográfico fijando la escena. Se buscan huellas especialmente en los útiles que están directamente relacionados en el cultivo. Se utiliza un reactivo específico para poder elevar la huella en este tipo de superficie. Si quiero venir para acá para ir reseñando desde dentro. Primera habitación de la derecha, 54 plantas de marihuana. Cinco lámparas halógenas. Un cuadro de mando de luces. Aparte, todo el cableado del sistema tanto eléctrico como de ventilación. En relación al técnico de Endesa, ¿tiene que venir o con lo que él ha hecho vale? La cuestión es, ¿cuánto tiempo lleva esto defrodando? Es lo que no podemos saber. Esto puede llevar tres meses desde que se instaló. Espérale un telefonazo. Vamos a llamar al técnico y que venga para acá. Puede llevar algún año. El delito del cultivo a gran escala, pues colateral es el delito de defraudación de fluido eléctrico. Enganchan la luz y lo que tienen es un consumo, un suministro durante 24 horas, durante tres meses que dura la cosecha para lo que es la iluminación y la ventilación. ¿Has visto si en esa leja hay algo? ¿Arriba? No, no, no. Muy bien. La reja de seguridad es la puerta, primero para retardar una intervención policial o bien para evitar que puedan ser robados por otros clanes de la droga. Entre ellos se roban los alijos de droga. Ya en cuanto esté vestido el detenido, proceda a informarlo. ¿Dónde lo colocamos? Por el que se siente lleno en una silla, entiendo yo. Entra. ¿Digo que entre? Uno. Uno hable con ti. El señor secretario del juzgado de guardia, ¿vale? Para proceder a realizar un registro en la vivienda por un delito contra la salud pública. Quiere hacer entrega voluntaria de algún efecto, de algo que incrimine en relación al delito investigado. Nada, ¿no? Este es un alza de registro autorizado por el juzgado de guardia que se va a incautar todo tipo de sustancias estupefacientes que se encuentran en el interior para el esclarecimiento de un presunto delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Los que se dedican concretamente al menudeo o al gran tráfico son siempre los mismos. No es un trabajo hereditario. Si no lo hacen ellos, cuando están ellos en prisión lo hacen sus familiares. Pero es un círculo cerrado y siempre son los mismos los que mueven la sustancia.